¡Llegamos! ¡Estamos en Santo Domingo Felices! ¡Qué rico! ¡Me siento un tigre! ¡Un tigre! ¿Mi tigresa cómo está? ¡Ay papá! Y aquí llevo a una tigresa Ya le dije, lo que pasa en las terrenas Se queda en las terrenas Así que... ¡Está buscando un tigre! ¡Un tigreazo! Entonces, ha agarrado tremenda tormenta en la casatura de Santo Domingo en las terrenas, pero ya hablamos con Maikelin con la tía de Jan que vive en las terrenas y dice que el día está ¡Perfecto! ¡Pero miren esto! Pero esto si está en candela aquí Nos quedan 45 minutos de día ¡Tremenda tormenta! Esperábamos ver más adelante el mar pero con esta tormenta no creo Pero... Es muy bonita La verdad ¿Te gustó? Sí, lo que ahora está bien fuerte Sí, la verdad, también se ve Pero queda... Tremenda agua Tremenda agua Sí, pero la carretera hay momentos que está en medio de... de montañas y es hermoso es muy bonito Son dos horas y media no, dos horas y diez de viaje pero con la lluvia vamos ahora despacito como a 50 km por hora nos vamos a decorar Sí, pero ya está ahora aclarando Allá para adelante se ve despejado Oye, estoy mirando para adelante Coralia, mirando para adelante Estamos pasando la tormenta Ya estamos pasando la tormenta Ya estamos pasando la tormenta Bueno, salimos de la tormenta finalmente pudimos ver el mar y ya estamos a 20 minutos de las terrenas Es un paisaje hermoso ¡Llegamos a las terrenas! ¡Llegamos! ¿A dónde llegamos? ¡A la terrenas! ¡Eh! ¡Dini! ¿Qué tú eres aquí en las terrenas? ¡Mila! ¡Eso! ¡Mila! ¡Eh! ¡Cancando, Cancando! ¡Vamos! ¡Eh! Llegamos a la casa nueva Adelante Llegamos a la casa Llegamos a las terrenas ¡A la casa! Aquí viene todo el familión. Ahora viene mi mamá, mi hermana, mi cuñado. Mira, mira lo que hay. Ya compramos aquí, paramos. Y ya compramos el habituallamiento para la fiestecita de bienvenida. A las terrenas, donde está Maikelin. Ahorita le voy a enseñar a Maikelin, mi tía hermosa. Maravillosa esta carne. Qué linda, ahora os voy a enseñar todo. Todo, todo. Cuarto por cuarto, miren. Este va a ser el cuarto. Mío, de Maikelin y el niño. Este de acá. Que tiene acá. Su baño. La ducha. Y aquí está la casa. Y estos cuartos tienen salida aquí. Ya mostramos cómo está el cuarto nuestro. Y el de Moralita y mi mamá. Mi mamá y Cora van a dormir en el mismo cuarto. Las suegras. El cuarto de las suegras. Allá está el baño. Closetito. Y tiene también esta salida a la piscina, al patio. Como este cuarto nuestro. Cori. Mata. Amores. ¿Me pueden poner un trago frío ahí, por favor? Aquí en la barra. Agua con hielo y un trago frío. ¿Lo quieres? Hola, amores. Hola. ¿Cómo te sientes, amor? Feliz. 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 Y si preguntan por mí. Feliz. 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 Dile que yo no veo en el aire. Y que la vida. La vida. En el aire. Feliz. Mira, esta es gris, y ojo, azul y claro, y púlpura, y un poco de verde, y amarillo. ¡Eso! Llegaron los que pasaban. Llegaron. Qué bonito. Ven. Mira. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la tata! ¡Vamos a la tata! Bueno, ¿le falta? ¿Quien falta? ¡Que salga! ¡Y ahora como ustedes! ¡Sale, Pedro Juan! ¡Ehhh! ¡Báile la ambas! ¡Vamos! ¡Báile! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Yenny! ¡ mojej, en emoción! ¡ets, puedes! Vamos a bailar Vamos Jenny Suelta a todos A bailar Dale Iré, baila con tu abuela Leni arriba Dale Iré, baila con tu abuela Dale Iré, baila con tu abuela Dale Iré, baila con tu abuela Eso Eso Vamos Dale Angoli Despierta Dale Iré, baila con tu abuela 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 Bienvenidos a Ferreira A baila con tu abuela 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 ¡Bien, mami! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Eso!